... para tener un único celular para eso, o una tablet o una... La Secretaría de Salud Municipal en reunión con Asobares Valleupar están articulando acciones para implementar el detector COVID, continuar con los controles que permitan evitar más contagios. Desde la Secretaría Local de Salud el acompañamiento a Asobares para garantizar que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad con respecto a la pandemia por COVID-19. Destacamos el compromiso de este sector por trabajar de manera mancomunada con la Alcaldía y con esta sectorial. Vamos a realizar tamizajes en todos los empleados, trabajadores y atención al público y vamos a utilizar el detector COVID en estas instalaciones para poder garantizar que todas las personas que asistan a estos bares estén protegidas de COVID-19. La reapertura es importante, pero no en las mismas condiciones que lo hacíamos cuando no había pandemia. Debemos guardar distanciamiento social, las mesas deben estar retiradas por lo menos dos metros de distancia entre una y la otra y en lo posible los espacios abiertos son más recomendados donde corra buena circulación para poder evitar más contagios. Si usted es usuario, si usted quiere salir a disfrutar, por favor tenga estos cuidados y no asista a lugares donde haya mucha aglomeración, evítelos. El compromiso es aplicar la herramienta CPC en todos los establecimientos que hoy hacen parte de los planes pilotos. Tenemos algo claro, tres pilares, que es cuidar de la salud de nuestros clientes, cuidar de la salud de nuestros empleados y cuidar de la salud de nosotros como propietarios. Igual el compromiso creo que aquí es de todo, de la ciudadanía en general con el autocuidado, de nosotros como empresarios y propietarios de establecimientos, el seguir practicando el tema de los protocolos de seguridad y la administración y el acompañamiento que nos va a brindar. ¡Gracias!